El senador Leonardo Loza mencionó que va a evaluar el gabinete ministerial, aseguró que los diversos sectores sociales del instrumento político van a realizar una evaluación el fin de año a todos los ministros actuales para ver quién realmente ha trabajado, porque la verdad que hay muchos que no merecen estar más en el cargo. También mencionó Leonardo Loza que los cambios pueden depender del presidente Luis Arce Catacora. También ha dicho que pronto habrá reunión. Y en el caso de Evo Morales, ha dicho que Evo Morales está en México participando ya por una invitación de hace varios meses atrasa. Entonces, por ello que Evo Morales se encuentra cumpliendo una agenda en el país mexicano. También ha dicho que la derecha no tiene ningún plan para gobernar, solo gobiernan con discurso. Vamos a escuchar a pasaje de la intervención del senador Leonardo Loza. interna, como se pueda considerar nuestro hermano Evo, textual, documentada, lo ha expresado a nuestro presidente y a ellos mismos que estaban presentes ahí. Pero lamentablemente hace dos o tres meses atrás no se ha hecho nada. Entonces lo ha tenido que hacer público. Y ellos saben perfectamente que en justicia no estamos bien. Bueno, los golpistas siguen campeando en las calles, ¿no? Muchos que incendiaron la democracia, que son culpables autores directos o indirectos con más de casi 35 muertos en nuestro país, ellos siguen libres. Siguen andando en las calles, todavía amenazándonos. No se ha hecho justicia. Hace tres o cuatro días atrás un herido muere en Cochabamba. Así que que me digan que la justicia está bien, que Evo Morales no está en su correcto, es totalmente falso. Evo Morales denunció algunos hechos de narcotráfico, por ejemplo, audios y otros, y hasta ahora no se ha avanzado. Así que, entonces, hay veces las cosas, trata de politizarse, de echar en un juego de cruces de palabras, y con eso dejar que eso se ventile. No estoy de acuerdo. ¿Qué está pasando con estos dos? ¿Qué prefieren hablar que trabajar, senador? ¿Qué está pasando con estos dos ministerios? Bueno, tendremos que evaluarlo. Seguramente nuestro gobierno, nuestro presidente, tiene su propia forma y método de evaluación, que lo respetamos. Pero también los movimientos sociales, este fin de año, duramente tenemos que evaluarla. No solo el comportamiento de esos dos ministerios, sino casi todos los ministerios. Porque el pueblo, cuando aparece el golpe, cuando intentan el golpe, el pueblo se moviliza. Los movimientos sociales marchan, los movimientos sociales nos concentramos, protegemos nuestra democracia, protegemos a nuestro gobierno. Así que duramente nos vamos a sentar a fin de año y vamos a hacer nuestra propia evaluación. ¿Cuándo ha habido diferentes evaluaciones respecto de las organizaciones sociales hacia ministros? Bueno, el que define las cosas es nuestro presidente, es nuestro vicepresidente. Los movimientos sociales podemos tener nuestras recomendaciones, nuestro criterio, nuestra posición. Nosotros salvamos nuestra responsabilidad con recomendar a nuestro gobierno, a nuestro presidente, y estoy seguro que el fin de año lo mismo lo hará. Senador, ¿cómo se va a dar una reunión con la que hubo anteriormente en organizaciones sociales, el presidente del MAS y el presidente del Estado? Bueno, hace tres o cuatro semanas nosotros nos reunimos en Cochabamba, seguramente. En las siguientes semanas, de manera repentina, vamos a volver a reunirnos entre presidente, vicepresidente, algunos ministros, pactos de unidad, jefes de bancada, presidentes de Senado, diputados, y a ese nivel, para empezar a debatir estos últimos cruces de palabras mediáticas que ha aparecido en nuestro instrumento. Senador, por favor, ¿qué le respondemos a la oposición? Dicen que la pelea entre Arce y Morales es tan fuerte, que el presidente está en Cochabamba y Evo Morales está en México. No, yo escuchaba a Lucho decir, alístenme un avión al México, ¿no? Eso decían cuando ya asumió. Pensando en otro golpe, que la derecha tiene otro plan, hacer golpe en nuestro país con diferentes excusas, ¿no? Claro, nuestro presidente Evo tiene una agenda, pues, no solo regional, departamental, nacional, tiene una agenda internacional. Los viajes que realiza nuestro hermano Evo Morales no es improvisado. Hace dos, tres meses atrás, nosotros hemos establecido, hemos tenido llegadas, invitaciones de México, y desde esas fechas, desde ese tiempo, se ha consolidado la agenda de Evo Morales, está en México, por supuesto, y esperamos que le vaya muy bien. Y, por supuesto, nuestro presidente del Estado tiene que estar, pues, en sus 212 años del aniversario de Cochabamba, entregando obras, no convocando a cabildos, mates, como algunos políticos en Santa Cruz, que intentan opacar al aniversario de Santa Cruz. Senador, este tema de Pan Negro, cáncer y demás, le ha dado que hablar a la oposición, porque de gestión no muestran nada, ¿no? En realidad hay mucha gestión. Claro, la derecha, la derecha, pues, vive colgado de nuestro gobierno, ¿no? La derecha no tiene ningún programa, no tiene ningún plan, ni siquiera tiene una estructura política para, como el pueblo boliviano, solo vive colgándose de los medios de comunicación y de nuestro gobierno todos los días, en la mañana, mediodía, si no es Evo es el más, si no es el más es el trópico, si no es el trópico es el gobierno allá. Y una vez por todas, dedíquense por lo menos a trabajar, aunque en pequeño, su programa de gobierno, si quieren ganarnos electoralmente. Yo lamento que la derecha solo viva de discurso, de difamación y de mentira. ¿Cómo está viendo el tema del lunes? Hay dos marchas de coca, senador. En la oposición dicen que una va a ser de alanes de funcionarios públicos y cocaleros del Chaparri. ¿Cómo está viendo ese tema? A mí me encanta atrevimiento. Los cocaleros del trópico estamos con otras cosas, estamos de aniversarios. Ayer eran 38 años del municipio de Chimoré. Hemos inaugurado escuelas de fútbol. Pero todos nosotros nunca nos hemos involucrado en temas internos de la de coca y no lo vamos a volver a hacerlo. Siempre hemos dicho que nuestros conflictos internos pasan por un tema de diálogo al interior nuestro y ojalá eso se encuentre. Hemos visto violencia en los pasados días. Si hay marchas, si hay concentración o movilizaciones, solo pedimos siempre con el debido respeto. Porque no somos delincuentes, no somos ladrones, no somos matones. Somos cocaleros, somos productores de la hoja de coca y nunca hemos actuado a ese nivel. Senador, ¿qué está pasando con el dirigente Arno Lalanes? Porque, bueno, en dos ocasiones ya el sector de Poca lo ha rechazado. Sin embargo, insiste en mantener un sector paralelo, un predio paralelo. No, no tengo ninguna información. Solo nosotros siempre hemos expresado que esas diferencias se puedan resolver en base al diálogo. Más allá nosotros no estamos ni tenemos conocimientos o problemas internos.